Estamos haciendo unas pruebas, efectivamente, estamos haciendo unas pruebas a través de devolver un poco, un poco, bastante mismo la tecnología a nivel rural. Creemos importante trabajar con la empresa eléctrica regional Centro Sur, una persona del ingeniero Nino Serrano. Estamos trabajando con tecnología acá para hacer pruebas correspondientes para aumentar lo que es videovigilancia. Igual estamos trabajando con ETAPA. Pero queremos ver si es que con la tecnología que estamos implementando va a ser el mínimo daño y el menor presupuesto para nosotros llegar a sectores que antes no se podía llegar. ¿Por ejemplo? Sectores rurales, por ejemplo, Oña, Ponce Enríquez, Pucará, que son los cantones en los que, en honor a la verdad, yo no estoy con videovigilancia. Mi proyecto es, o nuestro proyecto, es Azuay y Cañar. Eso quiere decir que cada uno de los cantones, cada una de las parroquias, nosotros debemos llegar con toda la tecnología y con todos los subsistemas. Y por el momento no estamos llegando por falta de conectividad, por falta de tecnología, como es enlaces de fibra óptica. Estamos trabajando en un proyecto interesante en ese sentido que ojalá nos dé las luces en los próximos días para llegar con este tipo de tecnología, poder alternar cámaras en la ciudad. Esto nos da una apertura muy grande y un ahorro importante para el país en lo que es infraestructura física. Realmente estamos contentos con las primeras pruebas. Esperemos que hasta la próxima semana coordinar con la empresa eléctrica para informarles de las pruebas eficientes o no de lo que estamos trabajando hasta el momento con nuestro equipo tecnológico, del Ministerio de Coordinación y Seguridad, General ECO 911 y obviamente con la empresa eléctrica que con ellos estamos trabajando. ¿Precisamente cuál es el aporte de la empresa eléctrica en el proyecto? Bueno, lo importante de la empresa eléctrica es justamente su tecnología. Su infraestructura física es importante, por ejemplo, optar de poner ya no las cámaras en postes de hierro, sino de cemento armado. Entonces, ahora vamos desde ese punto de vista ya la infraestructura de la empresa eléctrica y otros puntos importantísimos dentro de la ingeniería eléctrica, radioeléctrica que estamos trabajando en ese sentido. Lo vamos a ver, vamos a ver, insisto, las pruebas que van a ser la próxima semana. ¿Cuántas cámaras serían? ¿Lugares estratégicos? Por supuesto, esto nos invita a crecer, esto nos invita a crecer. Nosotros estamos en tres fases, llegando a 340 cámaras, que es lo que nosotros queremos implementar. Recuerde usted que estamos en la primera fase, se han canalizado más de 120 kilómetros de fibra óptica, en ese sentido nosotros estamos utilizando los ductos de tapa, estamos adquiriendo más fibra óptica, en ese sentido queremos ir creciendo de acuerdo a las condiciones tecnológicas que nos brinden. Hay lugares, como yo les he dicho, en los cantones que ya lo hemos mencionado, que no tenemos la infraestructura, que está trabajando CNT allá. Esperemos que hasta diciembre lo termine en consecuencia, pero, insisto, es otro proyecto que nosotros tenemos a la par. El ministro Arellano está conforme con las primeras pruebas, esperemos los resultados definitivos. ¿Qué tan necesario es también monitorear a estos cantones? Importante, importante llegar con la tecnología a estos cantones, que alejados de la ciudad y alejados un poco inclusive de la tecnología, llegar con nuestro sistema en vivo es bastante lo que nosotros tenemos que hacer. María Isabel Peña, Telediario.